Hola amigos y amigas, hoy vamos a compartir Amor mío, mi amor, un poema del autor mexicano Jaime Sabines. Pero he encontrado una entrevista que nos va a servir para conocer mejor al autor. Le preguntan, ¿ha sido usted un Don Juan? Y él dice, nunca me he considerado un Don Juan. Gregorio Marañón, gran psiquiatra y escritor español, escribió un libro sobre Don Juan y Casanova, en el que establece las diferencias entre ambos. Dice que ambos son enamoradizos, les encanta andar de una mujer a otra, pero Casanova pretende la eternidad amorosa. Es lo que he sido yo, que he pretendido el amor, por eso digo en los amorosos, que van entregándose, dándose a cada rato. El amor es lo último, lo eterno, lo permanente, pero al mismo tiempo, como también expreso en ese poema. Los amorosos se ríen de los que creen en el amor como una lámpara de inagotable aceite. Casanova pretende de verdad enamorar y ser enamorado. A Don Juan no le importa el amor, solo el sexo. Es más superficial. Quiere acostarse con una mujer, olvidarla y pasar a otra. Yo no soy así. Amor mío, mi amor, amor hallado de pronto en la ostra de la muerte. Quiero comer contigo, estar, amar contigo, quiero tocarte, verte. Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo los hilos de mi sangre acostumbrada. Lo dice este dolor y mis zapatos, y mi boca, y mi almohada. Te quiero, amor, amor absurdamente, tontamente, perdido, iluminado, soñando rosas e inventando estrellas, y diciéndote adiós, yendo a tu lado. Te quiero desde el poste de la esquina, desde la alfombra de ese cuarto a solas, las sábanas tibias de tu cuerpo, donde se duerme un agua de amapolas. Cabellera del aire desvelado, río de noche, platanar oscuro, colmena ciega, amor desenterrado. Voy a seguir tus pasos hacia arriba, de tus pies, a tu muslo, y tu costado. Espera, no te vayas todavía. Te dejo otro de mis vídeos. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía. Sigue sintiendo poesía. Existe muy después. Sigue risc там? Hayani. 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 Habalis geholt.